¿Qué es la inmigración? Raras veces podemos ver personas extranjeras, profesionales, en medios de comunicación hablando de temas de otra índole, que no sea la inmigración. Como podemos ver, cuando se trata de temas migratorios, sí que nosotros estamos accesibles a participar en este tipo de temas, pero cuando es un tema que concierne a otro campo, es prácticamente nula la participación de profesionales extranjeros. En Euskal Herria no hay diversidad, hay diversidad en la sociedad y es inminente que somos un país multicultural, estamos aquí, yo no sé cuántas nacionalidades somos las que coexistimos aquí, pero en los medios de comunicación es nula, no voy a decir que habrán algunos que no conozco que estarán por ahí, pero que no hay diversidad en los medios. Gracias por ver el video.